En un hogar que hay en Santa Helena, que se llama San Francisco de Asís, adoptamos a Congo. Y ahí empecé pues súper afiebrado, a conocer, pues a meterme en todo lo que tuviera que ver con perros. Y se me ocurrió la idea de crear Club Mascotas para conocer gente, para conocer gente que también le gustaban los perros. La gente empezó como a preguntarme como qué cosas podíamos hacer con lo del club. Y se me ocurrió entonces crear una página en internet y un perfil en Facebook para compartir pues como con la gente la información que yo iba conociendo. Y empecé a publicar en la página sobre los cursos de Agile. Entonces así fue que empezó. A medida que fuimos publicando información, especialmente en Facebook, la gente se fue como ahí viendo. Entonces me preguntan dónde puedo adoptar un perrito o quién me enseña a corregir un problema de conducta con el perrito. Empieza a pasar cosas muy charras, muy interesantes con internet. Lo que estamos haciendo nosotros aquí el día de hoy es un deporte. Es quizá el deporte canino que más se conoce alrededor del mundo y que más se practica aquí en Colombia. En Colombia solamente se practica Agility aquí en la ciudad de Medellín y en la ciudad de Bogotá. En Cali están empezando con clubes de Agility en este momento. El perro debe hacer los obstáculos en un orden preestablecido que solamente lo va a saber el amo. Y a partir de nuestros movimientos y nuestras órdenes que solamente pueden ser verbales, no podemos tener absolutamente nada, ni juguetes, ni pitos, no, absolutamente nada. Tenemos que hacer que haga o que cumpla con esta serie de obstáculos. Y va a ganar el perro que menos veces se equivoca. Y si hay empate en el número de faltas, que sería el número de veces que uno contaría esas equivocaciones, cuando hay empate entonces ya gana el perro que más rápido lo haga. Absolutamente todo el mundo, a que vengan, a que se acerquen, nosotros estamos en este momento donde entrenamos martes, miércoles y jueves en la tarde de 6 a 8, aquí en el parque Colseguros, conquistadores. Y el perro. Entonces, a este deporte lo practicamos los dueños con los perros. Yo soy el entrenador y aquí vienen los dueños de los perros, vienen. Yo les enseño cómo entrenar con el perro y son ellos los que hacen las diferentes pistas que tenemos nosotros. Ver televisión de alguna forma lo abstrae a uno, de vez encierran quien está y lo meten a otra cosa diferente. Pero para los perros eso no funciona así, ellos no son tan visuales. Entonces un perro necesita salir, sentir olores. Ellos viven en un mundo muy olfativo. Entonces para ellos es muy importante el solo hecho de salir y oler diferentes cosas, va activando cosas en el cerebro que los permite o les ayuda a relajarse un poquito y no estresarse pues tanto como se estresan ellos en la casa.